Este miércoles 27 de mayo, presuntos integrantes del crimen organizado, atacaron a balazos a José Alberto, el güero Alonso, candidato a la alcaldía de Acapulco Guerrero. De acuerdo con reportes locales, los hechos sucedieron aproximadamente a las 9 horas, en la colonia Zapata, sobre la calle Calteca del fraccionamiento Roca Sola, en donde sicarios fuertemente armados, atacaron al candidato, quien se transportaba a bordo de una camioneta, junto con su equipo de seguridad. En el lugar, resultaron heridas dos personas, entre las que se encuentra el candidato, mismo que fue trasladado a un hospital privado. Cabe recordar que apenas este martes, en Guanajuato, fue asesinada una candidata a la alcaldía de Moroleón, y en Uruapan, Michoacán, fue secuestrado un candidato.